Música La, 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 la La, 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 la La, 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 la You know yourself beautiful Wanna get emotional Follow me, I'm busy now We could work a miracle Baby break my heart Give me all you got In my squad, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or us? I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, 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 shy We changed our hearts in vain We jumped, never asking why We kissed, I fell under your spell Love, no one could deny Don't you ever say I just walked away I will always want you I can't live a lie Run even for my life I will always want you I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was Break me Break me Producciones M DJ MUST DJ MUST Let's go Prepárate a vivir Una noche espectacular Donde los elementos auditivos Se combinan para ofrecerte Solo lo mejor Solo lo mejor Sajima Gozarás de las mejores mezclas DJ Alberto Producciones M Estás en el sitio ideal Prepárate Porque llega hasta ti La evolución de los beats La evolución de los beats Move my body Patices Pro-producciones M Producciones M Bring the action When you have a Smith Club You gotta turn this shit up You gotta turn this shit up You gotta turn this shit up When we're up in the club All eyes on us All eyes on us All eyes on us See your boys in the club They're watching us They're watching us Everybody in the club All eyes on us All eyes on us ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 El momento que el tiempo se acaba Y pa' atrás no llega Bebiendo, fumando y jodendo Sigo vacilando de par y colonia No siguen Producciones TV No siguen No siguen No siguen Me baila agua pa' la seca Como no hay patilla En la discoteca Me baila agua pa' la seca Como no hay patilla En la discoteca Desacatada 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 Sigo rojito que es la mía Salió el sol Oh Ponme la boca y el alcohol Y prendelo Esto se salió de control Y síguelo Darole para la Peppa y agua para la seca Tu espuma de patillas en la discoteca Peppa y agua para la seca Tu espuma de patillas en la discoteca Peppa y agua para la seca Tu espuma de patillas en la discoteca Peppa y agua para la seca Tu espuma de patillas en la discoteca ¡Fuck! 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 ¡Fuck ¡Suscríbete al canal! 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 Producción es M. 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 Ram, ram, pam, 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 trifleza. Mami, dinner vejoz, no pendeja. Ahora tengo en la pestaña, mira las cejas, dile a tu amigo que te aconseja. Que no me escribas, ya yo tengo pareja. Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque Ram, ram, ram Ya tú sabes Te quedaste afuera, te bote la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se rebeló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no bebo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés que yo Pa' ti con un vuelo Pa' ti con un vuelo Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la aparta Mami, tú eres aparta De chari, tienes un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me llevo a dormir Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés que yo Pa' ti con un vuelo Ey, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Ben cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudel, un frenchy El pasto, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Hitachi Ah, ya, 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 ya Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Que yo voy a hacer con su chita ahí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Masca, masca Pero yo soy adicto a tu piel Si me vuelvo a caer Aunque quiera romper Este dice a mentir que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, eh, eh Y puesto pa' ti Si me quieres de ti Yo lo voy pa' vencer Eh, eh Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Yeah Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tu tactura sin y la jean Pa' con mi putin Maquillaje de Sephora pa' ti te suprim Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? De aquí del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetao Siempre con ganas darte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, como doble dale paleta Only love en la uni era leta Todas las olas los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el muelo explotame las tarjetas Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo haga Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Manos arriba Manos arriba Con mi ritmo caliente Ay vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo vení Amor de mis amores amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo vení Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Todas las manos en el aire Producciones M En el palo 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 КА Un palo Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena De mi corneta No bailan las rochas También las chetas Taca, 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 taca Bum, bum, bum Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Baila la rocha Bum, 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 bum Con al agudo De mi corneta Yo escucho un saxo Taca, 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 taca Bum, bum Mi bella frota Bum, raca, tum La barbelota Bum, bum Esto es una fiesta Bum, raca, tum Esto revienta Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena De mi corneta No bailan las rochas También las chetas Taca, 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 taca Taca, taca, taca Bum, bum, bum Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Baila la rocha Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum Son al agudo De mi corneta Suena, suena, suena Baila la cheta Bum, bum 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 Yo, por favor De mi morito Que suepo en the area Rotate your flavor Wum, bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Swing Sarrosura Para que no seas común y oscura Sarrosura Te saquete la ganatura Si sufren la presión Aquí traigo la cura Soy morenido de fuego Y la temperatura Sí, señor Y puro baile, puro amor Sí, señor Y caramelo, camarón Le pido una disculpa De otra mano, por favor Que ahora sí Que con esto Nos pasamos de sabor Salta en la pista Y aviéntese un paso Que vamos a ver Que trae en el morral Una huepa 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 Ándele, ándele Y huepa Baila, baila Huepa 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 El parita bueno En mi cuerpo Como niño en dulcería Como corto en tobacón Salta en la pista Y aviéntese un paso Que vamos a ver Que trae en el morral Salta en la pista Y aviéntese un paso Que vamos a ver Que trae en el morral Una huepa 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 Ándele, ándele Huepa Baila, baila Huepa 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 Gracias.